Yo soy un ejemplo. En el negocio de Catherine y mío, nosotros no despachamos nada con plástico. Nosotros las botellas de vidrio de vino las convertimos en vaso. Nosotros tenemos zafacones de botella de cristal, tenemos zafacones de cartón y tenemos zafacones de tapita. Si nosotros como un comercio pequeño lo podemos lograr, sé que eso se puede extender en la ciudad. Hablo también de la creación de los cabildos juveniles, que las niñas y niños desde pequeños fomenten esa cultura democrática, pero también sean las niñas y los niños que le enseñen a los padres a cómo clasificarnos residuos, a cómo desde pequeños tener la orientación clara. Porque déjame decirte, una colilla de cigarrillo, por ejemplo, para que tú veas con la gente que fuma, y no estoy en contra de todo lo que quiera, es su derecho, no estoy en contra de nada de eso, pero una colilla de cigarrillo, te contamina hasta 20 litros de agua, viejo, te contamina 20 litros de agua, una colilla. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que tener conciencia, porque el planeta es solamente uno y nuestro querido país, nuestra querida isla, por condición de isla, está entre los 10 países más vulnerables de los embates del cambio climático. Y a veces uno no escucha que se está conversando en torno a eso. Gracias a Dios, por ejemplo, que este huracán, esta tormenta Brent que viene acercándose, se está diluyendo, se está deliando, pero cabada, pink y miralba. ¿Qué nosotros tenemos que hacer en caso de que venga un terremoto de repente, que venga un tsunami? Nosotros no tenemos orientación clara. Aquí se aperturó la temporada ciclónica que afecta a la República Dominicana o que estamos expuestos en República Dominicana durante largos seis meses y no hubo una información ni de refugio, ni dónde nosotros podemos coger, qué a dónde podemos llamar, a dónde podemos depositar una lata de tuna por si queremos donar. No tenemos información alguna. Y nuestro país, vuelvo y repito, por su condición de isla, la isla, en términos generales, tiene más de 12.000 puntos vulnerables en donde unas lluvias, una tormenta, una ráfaga puede influir. Y entonces, ¿qué pasa año tras año? Tenemos al mismo Beato, que da Beato, ven, el mismo Beato garnificado, el mismo fulano que se le inundó la casa, los mismos paliativos. Y hay que soñar. Yo sé que a veces te dicen, eso es imposible, pero creo que podemos soñar a mejorar de una vez y por todas estas situaciones que a veces uno se acostumbra a la cotidianidad, uno se acostumbra a esas soluciones individuales. Pero creo que llegó el momento de iniciar una conversación para la búsqueda de soluciones colectivas que nos afectan a todas y todos. Y es por ahí. Creo que el proceso del 2024 hay mucha calidad. Veo en todos los partidos políticos mucha gente que está conversando los temas puntuales. Y eso es muy positivo para el país porque de una vez y por todas se va a salir de un atraso que hay en sentido general de muchos temas que a lo mejor están ahí pero que no se le da la cara. Así es. Y creo que, como bien decías, los sueños no se pueden postergar. Sueños son y hay que lograr en la medida de lo posible, si lo soñaste bien, hacerlos realidad. Entonces, adelante con todas estas nuevas medidas en materia de sostenibilidad, de ideas para la sostenibilidad en el país y en especial en nuestro Santo Domingo y en nuestro Distrito Nacional, una pieza más en todo este conjunto de proyectos de movilidad y de toda índole para hacer más viable y con mayor calidad de vida nuestra estancia en este planeta y en este espacio que nos ha tocado y que debemos dejarle a las futuras generaciones en la mejor de las condiciones posibles. Sería una derrota para la especie humana que los que vengan después digan no, porque aquellos lo que hicieron fue una barbarie, un desastre, acabaron y no debe ser. Ojalá todo esto siga aportando a la conciencia de la gente y a que la gente sea creativa y de todos estos problemas que hay, que los hemos creado nosotros mismos como especie humana y animal, tengamos soluciones para ella y le saquemos el mayor provecho posible. Mire, ya tenemos una minería urbana, así que vamos bien por ahí. De una aplicación ciudad que te indique que hay que hacerte estos análisis sobre el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que en nuestro país casi siempre todo esto es descubierto en un 70% cuando ya está muy avanzado. Hablo de esa alerta, de esa conciencia constante, porque nosotros a veces somos muy dejados y muy alegres. Esa es la realidad, hay que hablarla. Hablo también de la economía naranja, de cómo nosotros podemos aprovechar y ahí hago como una broma, pero que es muy en serio. Y es que si los chicos estos que hacen dembow en nuestro país tuvieran por lo menos el 20% de la disciplina que tienen estos chicos que hacen K-pop en Corea, nosotros tuviéramos una industria que fuera que conquistara el mundo, porque tenemos ritmos que son hermosísimos, pero ahí me meto e investigo. Y tuve la oportunidad de hablar con varios artistas, y aquí no sabemos cuántos pianistas tenemos, cuántos tamboreros tenemos, cuántos congueros tenemos. Nosotros no tenemos esa data. Y las cosas, cuando uno no tiene data, lamentablemente, las políticas públicas no tienen forma de medir, si todo depende de la improvisación. Entonces hablo de eso. Hablo también de la economía blanca, que la economía blanca son países que han superado el tema de las guerras, y hablo de cómo nos afecta este conflicto de Rusia-Ucrania, cómo nos afectan las tensiones en la península de China y Taiwán. Y es como decía Kofi Annan, el exsecretario de las Naciones Unidas, vivimos en un planeta donde hay problemas sin pasaportes. Es decir, las pandemias, la inflación, las guerras, son problemas sin pasaportes. Pasan por allá a miles de millones de millas, a millas, a miles de millas, pero nos afectan, señores, y nos golpean bastante duro. Así que hay que prepararnos como país. Y nada, espero que desde mi página web, que es jorgefelispacheco.com, puedan descargarlo y lo que la quieren física se la llevo, lo que la quieren que se la mande por WhatsApp, se la mando por WhatsApp, porque la idea es conversar estas cosas que son interesantes y que nos deben de importar de cara a metas establecidas, porque tenemos una meta, una estrategia nacional de desarrollo en 2030, y ya estamos en el 2023. Ya hay que darle duro a muchos temas que estamos atrasados. O sea, por ejemplo, y brevemente concluyo con esto, nosotros no sabemos ahora mismo cuál es la cantidad exacta de litros de agua que usamos los dominicanos diariamente para la ganadería y la agricultura, para nuestro aseo personal y para nuestras hidroeléctricas. Sí sabemos que el 7% de la matriz energética de la República Dominicana depende de la energía eléctrica, de las hidroeléctricas, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántos miles o millones de galones de agua nosotros usamos diariamente. Y el agua es el mayor recurso que hay en el planeta. Muchos sociólogos, historiadores, científicos, hablan que las próximas guerras, las próximas luchas, es sobre el tema específico del agua. Y nosotros con esta tierra tan bendita, a veces no entendemos esa gran riqueza y no valoramos a su justa dimensión lo que nosotros tenemos. Mira el caso de Puerto Príncipe, Haití, que es la capital de nuestro país vecino. Según muchos científicos, en 5 o 6 años, a Puerto Príncipe específicamente le va a llegar el día cero. ¿Qué es el día cero? Es cuando una ciudad se queda sin agua potable de dónde extraerla. Eso es un problema. ¿Por qué para dónde van? Un problema. Para acá. Entonces, son de los temas que hay que hablar, Pinky Cabas. Así que un millón de gracias por la oportunidad y cuenten con una persona que admira su trabajo y espero que ustedes, este mensaje que estamos llevando, puedan, sin ser, sin saturar, porque muchas veces la saturación, yo no soy Greta ni Greto, ni nada de eso, porque a veces saturan con el tema de la sostenibilidad, como está claro, a veces saturan con los objetivos de desarrollo sostenible, sin modo de saturación, sino como una forma de crear una semilla de esa chispa y de que estos temas se comiencen a discutir. Que hablando de semillas, también propongo fortalecer el banco de semillas de la República Dominicana para tener claro todas nuestras especies naturales en un solo lugar. Así es. Enhorabuena, felicitaciones. Ya saben, hoy se presenta esta guía de sostenibilidad para Santo Domingo, para el Distrito Nacional, para el país, para la vida que ha creado Jorge Félix Pacheco, que nos acompaña y que pronto será parte de toda su estructura política verdadera de cara a las elecciones de 2024. Jorge Félix, gracias, gracias mil, suerte. Un honor. Siempre. Jorge Félix Pacheco acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. Félix Pacheco de la población de nosotros. J правда les